Gracias por la atención, gracias por la oportunidad. En sí, vengo a comentar algo que es preocupante, principalmente para las personas que, como yo, vivimos ese terrible inicio de la década de los 90 con respecto a la escasez de combustibles en República Dominicana. Y les voy a decir por qué me preocupa. Me acaba de llegar una información de que Estados Unidos ya está realizando un despliegue de una docena de sistemas de defensa aérea en países de todo el Medio Oriente, especialmente desplegando lanzadores de... como respuesta al despliegue de lanzadores de misiles en Irak, Siria y el Golfo, el Golfo Pérsico. Esa palabra siempre remite a problemas mundiales en la distribución del petróleo. Llama preocupación porque los que tuvimos que madrugar para echar combustibles cuando la tormenta del desierto, en el inicio de la década de los 90, los que nos vimos en larguísimas filas con un galoncito en la mano tratando de conseguir combustible en la década de los 90, nos da como un frío en el alma cada vez que mencionan problemas en el Golfo Pérsico. Bueno, a esa preocupación se suma qué está haciendo nuestro país, el gobierno, para prepararse a una eventualidad como esta. Ya hemos escuchado al gobierno central hablar de que los combustibles, de que el precio, de que se está subsidiando los combustibles, tenemos precios fijos en combustibles desde hace mucho tiempo y ligeras bajas en otros combustibles que no son precisamente los de mayor uso. De por sí los precios de los combustibles ya nos están golpeando duro desde hace mucho tiempo. Y si se desata una situación incómoda en el Golfo Pérsico, una confrontación armada que suspenda los embarques del crudo, ya no tenemos esas facilidades, por ejemplo, que daba Venezuela con el crudo de petróleo. El mercado petrolero mundial está teniendo unos movimientos que son, digamos, un tanto incómodos que provocan constantes alzas y también bajas, también bajas. Pero hay, es contrario a lo que decía nuestro comediante Felipe Polanco Boruga, en una publicidad, que cuando suben, suben y cuando bajan, bajan. Aquí no bajan. Aquí la gasolina, el gasoil, el gas de cocina, que son los combustibles de mayor uso en el país, tienen los precios congelados desde hace mucho. Y los precios internacionales del petróleo, especialmente del petróleo West Texas, que es el referente en la ley de hidrocarburos para fijar los precios en la República Dominicana, ese petróleo se ha visto con precios muy bajos en el barril, en caída, en picada, como dicen los economistas, pero aquí los combustibles siguen igual. Aquí la gasolina, el gasoil, gasolina tanto premium como regular, el gas propano, siguen con los precios congelados. Bueno, el gas propano lo mueven de vez en cuando, le bajan unos centavitos, le suben. Bueno, pero y entonces, si el problema del crudo recrudece, valga decirlo así, ¿cómo se las va a arreglar este país? No hemos visto declaraciones, por ejemplo, del ministro de Economía, el hito bisonó, de Economía no, de Industria y Comercio, hito bisonó, previniendo quizás esa crisis que puede darse, porque las condiciones están. Ya en Medio Oriente se están dando las acciones para que la confrontación no solamente se recrudezca, sino que se extienda. Y eso va a traer problemas a mediano plazo, a corto o mediano plazo, con la distribución del crudo a nivel mundial. La escalada de precios de una vez hacia arriba, porque lo primero que se hace es que se coloque el barril por encima de la barrera de los 100 dólares. Y siempre que el petróleo, el barril de petróleo llega, el precio de referencia del barril de petróleo llega a esa franja, pues siempre aquí en República Dominicana hay alzas. Y si a eso se suma escasez, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los dominicanos? Bueno, no tanto los dominicanos de a pie, aunque esa situación afecta tanto a los dominicanos de a pie como a los dominicanos que, bueno, poseemos un vehículo a duras penas. Quisiéramos ver respuestas del gobierno en ese aspecto. Quisiéramos ver acciones también del gobierno en ese aspecto. Por lo menos palabras, si no de alivio, de esperanza, de que aquí en el país las cosas con respecto a los combustibles funcionarán, quizá no mejor, pero que por lo menos no surja escasez y subida de precios. Esperamos que así sea. Mientras tanto, ya Estados Unidos se suma a las acciones que se están realizando en pro de respaldar a Israel en la incursión terrestre, la llamada incursión terrestre que va a ser a la franja de Gaza, los países que apoyan el otro bando, jamás el grupo que promueve esas acciones militares en contra de Israel ya también están haciendo sus acciones. Por lo que dicen aquí, ya se están apuntando todos prácticamente con proyectiles y sistemas de defensa antiaéreos. Así que esperamos que la mecha no siga corriendo en el Golfo Pérsico y que esa mecha provoque una explosión a nivel mundial que dé al traste con la más o menos estabilidad que hay en el mercado del petróleo y de los combustibles. Muy bien, gracias a José Manuel Tem por su comentario.